Qué bueno que estamos todos juntos, porque quiero decirles algo. ¿Qué cosa, mamá? ¿Pasa algo, mami? No, solo quiero informarles que he decidido pedirle ayuda a Mariano Lascano. Perdóname, Mariano, es que mi mamá no me dejaba salir hasta que terminara el bordado. No importa, Antonio, lo que importa es que ya estás aquí. Hay algo que quiero decirte. Yo también tengo algo que decirte, pero dímelo tú. No, 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 tú dime. Ya no puedo seguir siendo tu novia. Es que pasó algo que... Bueno, yo quiero ser honesta contigo. Me enamoré de otro muchacho. Tú lo conoces. Es tu primo amor. No digas nada, sí. Eso es lo que venía a decirte. Que lo nuestro no tenía mucho futuro. ¿Es verdad? ¿Sabes el peso que me quitas de encima? ¿Amigos? Amigos. No sé por qué me estoy acordando ahora de eso. El pasado y todo lo que sentí por Antonia ya está enterrado. Eso nunca, mamá. Pero, hijo, tienes que entender que no... Mariano Lascano le hizo mucho daño a mi papá. Julio tiene razón, mamá. Si a ti ya se te olvidó todo lo que sufrió mi papá, nosotros no. Y se acabó el tema. Un momento. Ustedes dos no son los únicos integrantes de esta familia. Por lo tanto, no pueden tomar decisiones arbitrarias. Lía, ¿tú qué piensas, Lía? Bueno, sé que mi papá la pasó muy mal por culpa de ese señor, pero creo que mi mamá es la que debe decidir. ¿Y tú, Dani? Yo siempre voy a estar del lado de mi mamá. Lo que ella quiera está bien. ¿Ya oyeron lo que piensan sus hermanos? Antonia, eres tú quien debe decir la última palabra. Bien, pues... Hablaré con Mariano Lascano.